Hidradenitis supurativa. La hidradenitis supurativa es una enfermedad de la piel de origen multifactorial que afecta al menos a una de cada 100 personas en el mundo. Inicia con la inflamación de las glándulas sudoríparas apocrinas presentes en los folículos pilosos y progresa hasta formar abscesos o fístulas, principalmente en axilas, zona inguinal y glúteos, aunque puede afectar otras áreas del cuerpo como la cara, el cuello, debajo de los senos y el abdomen. El desarrollo y la severidad de la enfermedad se clasifica en tres etapas usando la escala de Harley. La primera etapa se caracteriza por la presencia de uno o múltiples abscesos aislados. En la segunda etapa, los abscesos son recurrentes, forman fístulas y se encuentran separados entre sí por piel sana. Y en la etapa tres, se presentan múltiples abscesos, fístulas confluyentes y cicatrices en un área extensa sin piel sana. La hidradenitis supurativa no es una enfermedad contagiosa. No se transmite sexualmente ni es causada por mala higiene. Su diagnóstico se basa en los signos y síntomas que presenta el paciente y no existe una prueba de laboratorio confirmatoria. Tampoco existe una cura definitiva. Sin embargo, actualmente se encuentran disponibles varios tratamientos que mejoran los síntomas y la calidad de vida de los pacientes. Lo más importante es detectarla a tiempo y así evitar complicaciones a largo plazo. Por eso, los pacientes deben prestar atención a cualquier cambio en las lesiones y mantener a su doctor informado.